Este Game 2013 Esto es muy peligroso Mantiene soneo Coro de su rol Y pasa esas bolas El primer personaje Guadamor acaba de caer Vamos por el segundo Segundo round Se esta llenando Cada vez llegamos gente Invitamos a todos a acercarse Que se esta por acabar esta final Saque el puerto ¡Ah! ¡No es el D! ¡Grabar! ¡Esta final es única! ¡Oy, chiquillos! ¡Miren esas combinaciones! ¡Ey! ¡H! ¡Ey! ¡Sin poder terminar! ¡Oy, qué buena! ¡Mundo en poder! Gran combinación ahí, compadre. ¡Excelente combinación! ¡Y gran daño! ¡Y gran daño! Nunca fallando ese H. ¡Esa combinación! ¡Que acabó con Andy! ¡Vamos con dos personajes! ¡Muy antiaéreo! ¡Súper antiaéreo! Está muy pareja esta pelea. En este minuto, todo iba dominando. ¡Ela expresión de Duel Off! ¡Ela que responde con una garre! ¡Combinación de trabajo con los Lokis! ¡No logrará ajustar la barra para hacer la base personal! ¡Excelente de su bar, muy buena! ¡Sólo! ¡Match Point! ¡Muchas! Mucha suerte de poder golpear y salir a counter para poder seguir pegando y se llevó el round 2. Final, aquí. Match point para Flander Cup, pero que Olipa aún puede remontar. No sé si Flander tiene la ventaja, el técnico está andando, pues hay dos personajes y Olipa tendrá que hacer el milagro solamente con su squad line. Ahora se puso emocionante la cosa, muchachos. Vamos con un personaje. Este es el Match Point y se acaba. Terminamos, aquí termina el torneo del día domingo de Kino Fighter 13. Este es festival. Saquen los celulares, saquen las cámaras, preparen los aplausos. Esto se va a acabar. Y preparen las gargantas para evitar y ovacionar al vencedor de esta final. segundin... Un, beep... Segundin... La Modelo por favor Entre la medalla de acá al campeón Un aplauso por favor al campeón De aquí nos falta el 13 Segundo lugar Un aplauso por favor Su medalla póstuma de FestiGames Por favor Tolima Su medalla de FestiGames Un aplauso grande para Tolima Y tercer lugar para Rons Bain Su póster de Batman Que visión limitada Gracias muchachos Seguimos ahora entonces Con la final del Tifal de los finalistas Adelante